Seguimos en ese contexto, en esa visita histórica para el territorio guatemalteco que sin duda alguna pues dejará muchos beneficios, pero también algunas complicaciones para este día, este lunes 7 de junio del 2021, tomando en cuenta que ya la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil, han acordado el cierre de puntos en estratégico, esto como medida de prevención, como medidas de seguridad establecidas por la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Según las versiones que se han brindado, la quinta avenida hasta la novena avenida en la zona 1 permanecerán cerrados, con respecto a las calles será desde la tercera calle hasta la décima calle, por favor, tómenlo en cuenta, pero ojo, estos son los detalles que se han dado a conocer, sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento y podrían ser otras calles o otras avenidas, las que van a permanecer totalmente bloqueadas, cerradas, sin ninguna circulación. La recomendación principal es que usted no circule este día en el Centro Histórico, que busque rutas alternas, si usted trabaja cerca de estos lugares, por favor, salga con anticipación de casa, porque desde ya se está reportando un verdadero caos vehicular. Le repito, y en pantalla usted tiene esta imagen en donde muestran el detalle del cierre vehicular en el Centro Histórico, desde la quinta avenida hasta la novena avenida, pero también sobre la trece calle hasta la décima calle. Es así como lo ha reportado la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, pero podrían existir cambios, según las versiones que se han brindado. Así que, por favor, este día busque la manera de utilizar otras vías y no circular sobre el Centro Histórico para que usted no se vea afectado. Más adelante estaremos enlazando totalmente en vivo con un equipo periodístico para que nos dé todos los detalles de cuál es el comportamiento vehicular y si se estarían cambiando las rutas o existiría un nuevo cierre en la zona 1 capital. Gracias por ver el video.